Es frecuente que me pregunten por qué quiero ser Senado. Tengo la convicción que si uno es más, tiene que ser por los demás. Y yo justamente he decidido ser servidor público, en la más amplia excepción de la palabra. Ser alguien que desde el gobierno, desde la administración pública, pueda facilitarle la vida al resto. Puede hacer que el poder sea útil en la medida en que le cambie positivamente la vida a las personas. Que sus expectativas se puedan convertir en realidad. Y esto solo se puede conseguir si uno tiene capacidad para escuchar, capacidad para articular propuestas, capacidad para plantear soluciones. Y después capacidad para conciliar los intereses propios con los intereses que son de otros. Son los intereses de las y los mexiquenses a quienes me aprecio de conocer. No solo su geografía física, los 125 municipios, todas sus regiones, sino a las personas. A las personas con sus sueños, con sus inquietudes, con sus frustraciones, con sus demandas, con sus exigencias. Y esta campaña me ha permitido renovar, refrescar este trato e ir al fondo de los problemas. Sé muy bien dónde están las dolencias y sé también cuáles pueden ser las soluciones.